¡No! ¡Coge el aro! ¡Coge el aro rápido! ¡Venga, coge el aro! ¡Venga, rápido, rápido! ¡No vale soltarse! ¡Venga, rápido! ¡Venga, ya podéis coger otro! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡De uno en uno! ¡No pueden juntarse dos aros! ¡No pueden juntarse dos aros! ¡Venga, de uno en uno! ¡No pueden juntarse dos aros! ¡Venga, y no vale soltarse! ¡Venga, vamos! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Uno! ¡Ha llegado un aro! ¡Vamos! ¡Venga, rápido! ¡Eh, Nacho! ¡No vale soltarse! ¡Venga, no vale soltarse! ¡Venga, vamos! ¡No pueden ir! ¡Eh! ¡No vale soltarse! ¡No vale que vayan dos aros juntos! ¡Van de uno en uno! ¡Van de uno en uno! ¡De uno en uno! ¡Ya ha llegado un aro! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Gonzalo, quieto! ¡Tú a coger aros! ¡Que quedan allí aros! ¡Más para allá! ¡Estírate! ¡Todo! ¡Ah, bueno! ¡Vale, vale! ¡Uno cada uno era! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Venga, a ver quién gana! ¡Vamos, rápido! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡A ver qué equipo va ganando! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡El equipo que gane, que levante la mano! ¡No vale de dos en dos, Elena! ¡No vale nada más que de uno en uno, Elena! ¡Venga! ¡Preparado! ¡Vamos, a seguir! ¡A fin de noche! ¡Rápido! ¡Vale! Es una cosa... Se me ha olvidado, ¿vaís contando los pasos? No, pero todos a la vez, todos a la vez. Bien. He visto que está... He visto que sois bastante buenos. Lo habéis hecho como cualquier estudiante de aquí. O sea, cuanto más trampa, mejor. O sea, es una cosa lógica. Bien. Veo que sois dos equipos muy... Veo que sois dos equipos muy competitivos, por lo cual, vamos a hacer otro juego que es... Este juego se llama, el que hemos hecho, pasar por el aro. Era fácil. El que vamos a hacer ahora va a ser la serpiente en el fondo. Suena raro, ¿eh? Vale. La serpiente en el fondo es que quiero que os pongáis sentados, sentados, ponte tú la primera, María, sentados, todos, de esta forma. Ponte allí sentada, ahora lo vais a ver, qué es lo que quiero. Todo en fila, uno detrás de otro, vosotros aquí al lado. No, en la primera... En la grada, en la primera. Siéntate, más para la derecha. Más para acá. Perfecto. Bien. El juego que...